La Guardia Civil ha recuperado miles de piezas arqueológicas que habían sido puestas a la venta a través de casas de apuestas virtuales. Los detenidos un matrimonio de San Fernando en Cádiz habrían ganado más de 100.000 euros en dos años, realizando más de 5.000 ventas, la mayoría de ellas en el extranjero. En el momento de la detención, los arrestados tenían en venta varios lotes de objetos de diversos periodos desde el siglo XVII. La Guardia Civil recuerda que la búsqueda de restos arqueológicos requiere una autorización previa de la delegación provincial de la Consejería de Cultura.